Para que todos sepan que para empezar yo soy normal, no común y corriente, una niña y una mujer de lo más normal y que todos podemos lograr lo que nos propongamos, hacer cambios importantes en nuestra vida y realizarnos. Es algo chistoso el ser humano porque reaccionamos hasta que algo nos pase en todos los sentidos, en la parte personal, en la parte profesional. Yo creo que me gusta mencionarlo para que vean que a mí también me fue muy mal muchas veces. Dudé, tuve miedo, no estaba surda si lo iba a lograr, si era capaz. Y entonces en estas emociones y altibajos me sucedieron muchas cosas que me gusta compartirlos porque así es la vida. Creciendo es para todos. Creciendo es para ti.